¡Suscríbete al canal! ¿Convertirse en la banda de rock más longeva e importante del planeta? ¡Tal vez sí! Lo que nunca imaginaron fue seguir tocando en el 2016. Llenar estadios, formar parte del marketing y la industria del entretenimiento, hacer uso de las herramientas digitales para llegar con su música a los usuarios de Internet, tener su catálogo musical en las principales plataformas de streaming y mostrar a sus fans el inicio de sus conciertos por medio de Periscope y otras tecnologías desde cualquier parte del mundo. Desde su formación, en 1964, The Rolling Stones, marcados por el rhythm and blues y el rock and roll, atravesaron el océano para mostrar a Estados Unidos la influencia de Muddy Waters y el blues del Mississippi. En aquellos años se presentaron en programas de televisión en Inglaterra y con líderes como Ed Sullivan en Estados Unidos, conquistando también el territorio de Elvis y Chuck Berry, ganándose la etiqueta de chicos malos al ser comparados con la imagen y música de los Beatles. Aftermath, Between the Bottoms, Flowers, Their Satanic Majestic Requests y Beggart's Banquet se grabaron con el mítico Brian Jones que moriría en 1969. Una etapa importante en su carrera inició con el emblemático concierto en Hyde Park y obras como Let It Bleed, Brown Sugar, Sticky Fingers, Exile on Main Street y It's Only Rock and Roll. The Rolling Stones se ha caracterizado por sus presentaciones en vivo. La década de los 80 y 90 así lo confirmaron. Giras por todo el mundo, generando millones de espectadores y también de dólares. En el 2016, el fenómeno de la nostalgia se vive en las generaciones que escucharon los discos de los Rolling Stones en vinil, en cintas y que hoy en pleno siglo XXI son piezas de colección catalogadas en los llamados mercados vintage, que nos hace recordar que la banda más longeva sigue activa en los escenarios por todo el mundo a pesar de no entrar al estudio desde hace más de una década. El uso de Twitter y Facebook para la difusión de mensajes, fotos y videos forma parte de su agenda todos los días, demostrando que todavía tienen mucho para dar. Ejemplo también es Under the Influence, el documental sobre la vida de Keith Richards, que vía Netflix está disponible para 65 millones de usuarios. Contradictorio a su conquista en el uso de las tecnologías en la era digital, para los Rolling Stones es presentarse el próximo 25 de marzo por primera vez en la Habana, Cuba, país en donde hace más de 57 años el tiempo se detuvo. En la gira América Latina Olet Tour, sus satánicas majestades demuestran ser la banda más longeva del mundo, pero también la que mejor se ha adaptado a la era digital en un mundo tan globalizado. Información Arturo M. Toraya ¡Muchas gracias!